Maxi, hermano, un gusto que estés nuevamente en el Retorno del Boombap. Segunda vez, hermano, bienvenido. Gracias, amigo. Es tu casa. Gracias. Súper contento de estar acá, de participar, de venir acá a tu ciudad natal. Bueno, no a tu ciudad natal, pero a tu ciudad. La mía natal es Avellaneda. Avellaneda, ok. Pero ven siempre del lado sur nosotros. Somos los del sur. Zona sur con todo. Bueno, nada, súper contento. Es un programa que lo sigo desde que lo conozco hace varios años, cuando estabas en Ensenada o en Berizo. Berizo, Berizo. Berizo. Increíble. Bueno, te lo he dicho varias veces, siempre, nada, con una data como la que tiraste recién, averiguando, laburando un montón, iluminando con esto, con el tornamicismo, con el MC, con el todo. La verdad que súper contento, honrado de estar acá, así que a compartir el día, la noche. Vengo de un evento de día a la mañana, educación y demás. Rap en las escuelas, así que estoy súper contento. Estamos plenos. Damos mucha, mucha data para contar. Saludos para Martín Viajini, bueno, que hoy estuviste compartiendo con Martín. Están compartiendo con él y laburando. Saludo por Martín. Que nada, que está haciendo mucho por unir la historia del hip hop nacional. Bueno, yo se lo dije personalmente cuando estuvo acá. Pero bueno, y también logrando sacar esos archivos que están ahí, juntando telarañas, para que estén disponibles, para que también las nuevas generaciones ver de dónde viene todo esto. Y hablando de ver de dónde viene todo esto, vos sos uno de los protagonistas fundamentales, porque para los de la nueva generación, capaz que no llegaron a escuchar En Contra del Hombre, banda mítica de la escena nacional. Y bueno, vos fuiste integrante de ese grupo. Yo ya conozco tu historia, hermano. Ya la charlamos en el retorno del boom-up, pero tenemos un público nuevo también, que capaz que no es del hip hop. Y quieres saber quién es Maxi. Un breve resumen de cómo te enganchaste con la cultura hip hop, hermano. Dale, buenísimo. Bueno, esto corría más o menos en los años 90. Secundario, yo soy nacido en el año 75, así que para el 90 tenía 15, 16. Nada, inquietud por hacer música, así que en los barrios corría la cumbia, que ya era tipo la cumbia santafesina, que no era el boom todavía, porque era solo aquellos que eran músicos y demás. Estaba muy en auge el pan rock, que era una música muy accesible para cualquier chico que quería cantar o tocar batería, guitarra, bajo. Así que yo tuve esa banda de colegio de ahí, pan rock, me sumé por ahí, me invitaron a cantar porque fue un cantante y no sé qué. Y me enganché en ese, en el género de la música, nada, del barrio, de la calle, viste, contestataria, los noventas, con todo lo rico que había para decir y para aprender y para, no sé, hacer catarsis de tantas emociones. Bueno, tenía un amigo nuclear fanático que era, en la época del, ahí estamos, del 1 a 1, que empezaron a venir, nada, los discos de Estados Unidos. Y el loco empezó primero, teníamos un programa de radio, yo hacía la parte medio de pan rock, de hardcore y demás. Eso no te lo conté nunca, 15 años, el programa se llama Flash Power, así que ya veníamos por ahí como buscando, viste, alguna cosa, nada, que nos conecte con conocimientos de otras latitudes, viste. Yo que hijo de inmigrante, de italiano y me sentía un poco marginal también, viste, en muchas cosas. La cuestión es que nuclear este chico, amigo mío, él, nada, se compraba la Billboard porque le gustaba la música electrónica, no sé, le gustaba Depeche Mode y todas las cosas que iban llegando en ese momento como más bailable, más mainstream. Junto con eso empezó el auge del rap, primero Public Enemy, después el Cube, después Gangsta Rap, NWA y estaba el chart directamente de hip hop. Pero ahí empezamos a conocer, bueno, yo tuve la suerte de conocer el hip hop por ese lado y, bueno, automáticamente ver al tiempito en la tele, o sea, estaba la revista 1320 que también sacaba algunas cosas, le daba más ímpetu a, no sé, MC Hammer, Vanilla Ice, como un modelo. En lo nacional estaba Yassimel, el boom de Yassimel, los Adolfos Rap que habían ganado el concurso y habían participado en el disco. Entonces, nada, era música, a mí me interesaba el mensaje, la música y demás, y la amistad. Entonces, compartíamos con Núcleo, con este pibe, y cuando empecé a ver los videos, el primer video de rap que vi, consciente, creo que fue en I-1-1, Is-a-Joke, de Public Enemy. Entonces, me sacudió, digo, esto es una música irreverente, increíble, divertida, acopada. Bueno, detrás vi alguno más de Public Enemy y dije, esto me encanta. No sé, empezamos a escuchar Randy MC, Beastie Boys, y de ahí empezamos a hacer nuestros primeros raps también, con Nicolás, con este pibe Núcleo. Y, nada, conocimos ahí a, bueno, yo estaba tocando en una banda de pan rock, de hardcore, tipo melódico. Me gustaban los Chili Peppers, que eran muy fanáticos en esa época también, hasta el día de hoy son muy fanáticos, que mezclaban ya el fan rock con algo de rap y demás. Y, bueno, era, viste, algo nuevo, porque hasta ese momento el boom de Yassimel y el boom de Vanilla Ice, o sea, al ser una música diferente, todo el mundo, o sea, te decía, ey, Yassimel con la gorrita, o sea, a cualquiera que usaba gorrita le decían Yassimel, y podía ser un hardcore o podría ser alguien que, sí, mayormente eran algunos hardcore, y algunos han armado paliza. Bueno, en el documental de que va a salir de En Contra del Hombre, tenemos una entrevista a Marco Ventrela, que es el cantante de otra salida, de una banda importante del Buenos Aires, hardcore, que se ha agarrado a los ñoquis muchas veces porque eligieron Yassimel en esa época, sin, digo, hoy no tienen ningún problema con Yassimel, porque es un capo Mario. Pero, bueno, en ese momento era, nada, desconocido este argumento, era sinónimo de que sos, no sé, un cheto, o un careta, o lo que sea, que nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Bien alejado de la realidad. Bien alejado de la realidad. Pero, bueno, esas eran las cosas, las tribus urbanas en ese momento. Bueno, así que, escuchando rap, y sobre todo, bueno, nada, me tocó de cerca vivir situaciones de inseguridad en mi barrio, inclusive con mi hermano, que estuvo detenido en ese momento. Entonces, sentí la marginalidad, que era parte de mi vida también, y la quise canalizar en la música. Y el rap era algo accesible para hacerlo. Y empezamos a escuchar las rimas, cómo hacerlo, hacemos así, asá, e hicimos Encontra del Hombre. En 1993, veníamos de un poquito antes, pero en 1993 fue como el comienzo de Encontra del Hombre. Por ahí. Qué historia, hermano. Y también, escuchando lo que decías, que yo varias veces lo dije acá, también nosotros, al sentirnos y ser marginados acá, por el barrio, por la situación económica que teníamos, color de piel o lo que sea, también nos sentíamos muy identificados con estos videos que venían de la mano a decir, che, loco, nosotros también. Las películas creo que fueron fundamentales. Total. Como para identificarnos con esta música. Nace Encontra del Hombre un camino en el cual hay que empezar a abrir puertas, porque el rap estaba como que medio... Ya lo hemos hablado varias veces con varios exponentes acá. Digo, un país, un rockero por excelencia, con un rock nacional muy defendible. Y de golpe aparece el rap y hay que empezar a tocar. ¿Cómo fueran esas primeras presentaciones de Encontra del Hombre en formato? Encima, porque ustedes salieron en formato DJ, el DJ Black, que le mandamos un saludo, una eminencia dentro del tornamecismo en nuestro país. Y después acompañado por los en sí, pero bueno, en formato raro. Yo acá, a nivel La Plata, hemos tenido esas vivencias, ya les hemos contado. Pero bueno, en la zona de ustedes, ¿cómo era eso? Mirá, tuvimos la suerte de juntarnos con las personas adecuadas en el momento adecuado, a través de ahí estaba la cultura de tatuaje. En un lugar que era donde hacían unos amigos que hacían tatuajes, conocimos a los chicos de los látigos. Estos chicos de los látigos eran una banda de kilmes, de un rock psicodélico, pero con mezcla de electrónica. O sea, usaban samples, teclado, midi. Lo conocimos a Diego Basso, que fue el tecladista después, unos años después, de Ilya Curiak, y buscó en un par de discos con ellos. Produjo el primer disco de Manuel Orviler y demás. Y escucharon lo que hacíamos, decíamos... Y ellos, nada, ya estaba llegando Cypress Hill y distintas cosas de mezcla de sampler. Y les encantaba Beastie Boys. Entonces decía, no hay otros tipos que hacen rap, vamos a ayudarlos. Y nos dijeron, che, tenemos una rola en R5, les podemos hacer unas pistas, y con el teclado midi disparar unos bajos. Rasek tocaba la guitarra, tocaba el bajo. Entonces, con eso fuimos armando las primeras pistas, las primeras canciones. El DJ Black tenía su mezcladora y tenía como un pad de sample que sampleaba 16 segundos, creo. De ahí tirábamos algunos samples que sacábamos de discos o de cassettes. Y fue todo, bueno, nuestra parte experimental que fue increíble. Y teníamos, como yo qué sé, mucha gana de decir cosas, de que nos escuchen, de manifestarnos, de hacerlo de una manera X, ¿viste? Rasek era un pibe que, bueno, que ya para esa época, él tenía, no sé, 16, y había vivido en La Plata, con Tatán acá en La Plata. Estaba viviendo en Quilmes. O sea, era un chabón de tribu urbana que quería hacer cosas, ¿viste? Era un motor para nosotros, el dientito. Para el momento dientito, después mugre, ¿no? Sí, después fue el mugre. Y el dientito a aquel apodo le quedó porque se partió el diente andando en skate. Y así que hicimos una dupla. Primero, después lo sumamos a Darío Cano, después a DJ Black, después a Diego Santos, después vino el Mosca. Ahí más o menos fuimos los 5 o 6 integrantes que estuvimos siempre. Y bueno, el debut fue con los látigos, o sea, con una banda, te digo, de rock psicodélico, tipo, pero con pistas electrónicas. O sea, estaba bueno, era muy avanzada. Y tocamos en el Río de Quilmes y automáticamente fue un boom en Contra del Hombre. Sin haber hecho mucho en Contra del Hombre, en, yo qué sé, 6 años de carrera que tuvimos, que fue eso en ese momento. Siempre que tocábamos pasaba algo lindo, algo nuevo, algo diferente. Terminábamos, no sé, ¿viste? Con los pantalones abajo, mostrando el trasero irreverente, digo, como Juan Data. Te quería leer algo ahora de un chiquitito extracto de Juan Data que digo que creo que lo define muy bien en el libro La Evolución del Flow, son un par de renglones nada más. En Contra del Hombre fueron entonces un caso paradójico y excepcional, indispensable para comprender la conexión del hardcore y el hip hop, que marcó a fuego el rap de transición de mediados de los noventas en Argentina. Mientras la mayoría de los artistas que buscaban aproximación entre estas dos escenas y géneros musicales lo hacían a través de la fusión, rapeando con músicos en vivo, tocando guitarras distorsionadas, a lo Ray J.D. Machine. Los En Contra del Hombre fueron en la dirección opuesta al resto y trajeron la estética y la ideología del hardcore a los escenarios con beats de boom-bap clásico disparado de una cinta digital. Rapeaban, pero no asumían pose de raperos. Eran hardcore en esencia, pero su música no sonaba como el hardcore. Eso les ayudó a llamar la atención y a disfrutar la posibilidad de tocar frente a distintos públicos, incluso en entornos que habrían sido abiertamente hostiles hacia el rap en esa época y su trabajo, sin duda, abrió caminos, inauguró territorios e influenció a muchos raperos entonces refugiados en el hardcore a retornar al rap. Una frase intensa que define Juan Data de lo que para él es el impacto que tuvo en Contra del Hombre en ese momento. Hermano, igual yo, a ver, creo que una de las agrupaciones que dejó el nombre cargado a nivel nacional. Digo, si cuando la gente de las nuevas generaciones, porque nosotros, yo hablo por mí, lo vivimos. Yo tuve la oportunidad de ver En Contra del Hombre acá en La Plata, tuve la oportunidad de ver a Mike D de Bola 8, tuve la oportunidad de ver a Super A y a ver al Sindicato Argentino de Hip Hop también. En tres lugares, que la otra vez que nos encontramos con Derek le decía dónde los había visto tocar y se acordaba, subía por una escalera, así, un antro de perdición. Acá en la Siete. Exacto, acá en Siete. Arriba. No me acuerdo, no me acuerdo, sí, cómo se llamaba el lugar. Ahora está cerrado el boliche. Está cerrado, sí. Increíble ese lugar. Pero me acuerdo, me acuerdo de esas fechas alucinantes y creo que si la nueva generación hoy va a buscar los nombres, En Contra del Hombre es uno de los nombres que está, que marcó, hermano, que marcó. Nada, y los recitales En Contra del Hombre, yo que tuve la oportunidad de vivirlos algunos, bueno, de verlos también en Quilmes, de irnos para allá con la banda y ver a En Contra del Hombre, hermano, es una fiesta. Nada, Pogo, Salto, era todo un agite terrible, una energía que no se puede explicar, hay que vivirla, hay que vivirla. Super A tenía su... Suporte. Suporte, todo el mundo lo escuchaba con la narración de sus historias, muy gángster, para la época, encima todos la flasheaban, venían todas las películas de pandillas, pero era como más de escucharlo. Maidy también tenía su agite, el sindicato tenía su agite, tocando con banda, todo, pero bueno, En Contra del Hombre era la fiesta, el hardcore, hermano, inolvidable, inolvidable. La verdad que sí, tuvimos ese honor de vivirlo y de compartirlo y bueno, nada, hoy, 30 años después, estamos haciendo, nada, ahí recordatorios de lo que fue y por eso estamos volviendo a grabar, a juntarnos, a activar cosas, nada, porque eso no se termina ahí, no se terminó ahí y la verdad que una felicidad total. Bueno, y hay documental en curso, ahí, que está, hay una fecha estimada para eso, de manija nomás, porque... Sí, no quiero decir algo que no sé si va a suceder, pero yo creo que va a ser para principios de año, porque está grabado desde el año pasado, la juntada y varias cosas, pero bueno, hubo situaciones de laburo y situaciones personales de los integrantes de Encontra del Hombre que nos hizo parar la pelota un poquito y pensar en avanzar hacia otro lado. En el medio hicimos una colaboración con Yassi Me, que fue un sueño cumplido. Con Yassi y con Pedro. Y con Pedro Peligro también. Por los 50 años de Hip Hop. Ahí va, y tenemos ahí una breve introducción de Trueno que la hizo para nosotros. Nada, vivimos ese momento y lo estamos viviendo ahora cada uno. Darío Cano, por ejemplo, que es un músico de sangre, digo, de música tropical y además se fue a vivir a Córdoba en aquella época. Y empezó a tocar con La Mona, o sea, tocaba con un montón de gente muy importante, cuarteto y demás, se alejó del rap un poco. Después de todos estos tiempos empezó a retornar al rap y nada, hoy está dando un taller de rimas y un taller de Hip Hop en La Falda y tiene un montón de gente que va a participar en el coso. Entonces está recontra cebado, viste, de que está sucediendo, digo, aquello que dejamos por un tiempo, que yo también lo abandoné, hice cosas, tuve mis hijas, fui a la India, y dijo, bueno, cuando volví de la India, dije, quiero retomar y hacer, nada, volcar lo que tengo adentro en la música. Así que, por ahí va. Y nada, hermano, excelente porque, a ver, en esos tiempos en los cuales, hoy en día se sigue viviendo pulmón, vos tenés tu laburo, tu familia y tenés que dedicarle tiempo a lo que te gusta, a lo que amás, pero en ese tiempo era mucho más difícil porque no había aceptación o la aceptación que hay ahora. ¿cómo ves el panorama ahora? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Ajá. Mirá, creo que es distinto al paradigma. Creo que hoy el rap, digo, tiene que ver un poco en mí, mi visión. Yo sé que, por ejemplo, vos, DJ Black y Rasek son todos activistas que siguieron, que no bajaron nunca la guardia y apostaron y nada, hoy por hoy por algo son pilares porque muestran ese amor que tienen por el hip hop, por la cultura, el conocimiento, el dar y demás. Algunos otros como a mí que me pasó, si bien no dejé de escuchar rap ni dejé de creer en el mensaje a través de esta palabra, nada, me dediqué a hacer otras cosas. Siento que, 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 ¿cómo explicarlo? Que ya, todo eso, ese laburo que hicimos en ese momento llegó y hoy está, está por todos lados. O sea, hoy los pibes saben rapear. Hoy te digo, estuve en un colegio con un director del colegio, del colegio número 14 de Berazategui que le mando un abrazo. Fuimos a hacer, nada, un evento por la semana junto con Haciendo Rap Juntos que es otro proyecto en el que yo participo con Martín Biagini. Fuimos a hacer, nada, un evento por la Semana de las Artes que está, que es increíble, pues está conectado con la Noche de los Lápices, ¿no? Con el recordatorio de la fecha de la Noche de los Lápices. Entonces, entiendo que es un proyecto de cultura, de nación o de provincia que se instituyó hace varios años a hacer la noche, digo, la Semana de las Artes en esta fecha para que todos los chicos estudiantes puedan manifestar a través del arte lo que sientan, lo positivo, lo negativo, el nunca más, la memoria. Fue increíble, nada, hubo rap y el director se puso a rapear y a bailar y se está el imaginario ahí de que el rap es para cualquiera, es para todos. Y es una cultura que si bien es extranjera, todos los elementos no funcionan, o sea, somos parte de los latinos de esa sangre y esa vibra. Vos te cansás de hablar de eso, siempre te escuchas hablar de eso. bueno, mismo en Estados Unidos, ¿no? Y han salido muchos referentes a bardear mal. Yo te juro que me quedé asombrado por Lord Shammard de la agrupación Brand Nubian, el cual está enojadísimo de que le den lugar a los latinos dentro de la concepción del hip hop. son esas personas que vos tenías ahí con sus letras, estudiando sus letras, todo. Digo, Brand Nubian fue una de las bandas a las cuales más me gustaba con Atraico Le Cues, de la Soul, que iban por esa onda. Sí, 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 bien afro. Que no era gangsta, que no era, viste, que no era más de skills, sino de contar cuestiones de conciencia y todo. Y lo veo ahora al chabón, a Lord Shammard, en podcast o en streaming, pero despotricando mal. O sea, no es que dice, bueno, no, primero tuvimos nosotros y después aparecieron los latinos. No, no, está enojadísimo. No quiere que pongan a los latinos como en el inicio del hip hop. Una locura, porque, digo, hay registros de esto. No es que es un invento que ahora a alguien se le atojó porque, no sé, porque en Latinoamérica está haciendo ruido todo Latinoamérica misma, porque, bueno, hay grandes exponentes que capaz que no son del hip hop, pero de otra música, el reggaetón, música popular que llegaron a Estados Unidos. Y que han llegado a través del hip hop. El hip hop, digo, está Bicosí como uno de los padres del reggaetón ahí en Puerto Rico y alguien que hace rap desde su comienzo y entendiendo de fusionarlo con música popular de su país, o sea, orillas en Cuba, en Brasil, mucho antes de acá, bien la Sudamérica, Brasil, bueno, Racionais, Racionais, uff, hay que dedicarle un programa a Racionais. Sí, sí, sí. Le tengo que dedicar un programa. Ese es increíble. Lo viste, me encanta, lo vi como tres veces, lo vi como tres veces, me encanta. Eso es historia de vida, eso es identidad, identidad tranquilamente. Argentina, o sea, En Contra del Hombre es una partecita chiquitita de esa historia de lo que es, no sé, la cultura hip hop de acá, de Argentina y los exponentes de Nación Hip Hop fue una comunidad que se dio, por ahí no duró mucho tiempo, pero se dio de una manera tan, tan, no sé, se conjugó súper bien porque estaba, superaba que era un chabón que se quería agarrar a las piñas, te miraba arriba del escenario y te marcaba y que se tiraba y se agarraba a las piñas. Y se lo permitíamos nosotros porque éramos un montón, lo podíamos haber agarrado y echado, pero no lo hicimos. Digo, respetábamos un poco su posición, de sus vivencias y lo que él quería contar. Y a ver, y lo que cuenta Maxi acá no es chamullo porque nosotros acá en 7, arriba, donde decís vos, estaba tocando Superá, salió con la máscara de Jason, salió con la máscara de Jason, o sea, imagínense, año 97, 98, sí, 97, nació Hip Hop, la gira desde que tocaban por todos lados, nosotros Repive estábamos súper fan, recién armando la familia que era, que fue el primer grupo de acá de Hip Hop de La Plata con Fatal B que le mando un saludo a Fatal y luego se incorporó Mighty y estuvieron un montón de gente alrededor nuestro y vamos a ver a Sindicato Argentino de Hip Hop, nació en Hip Hop y no sé si estuvieron en contra del hombre, sí, ustedes ahí. Yo creo que sí, con Superá ahí. Porque fueron varias fechas las que nosotros vimos en La Plata y sube Superá Humo, los teclados tétricos esos de iglesia que le ponía su música con una máscara de Jason. Para todo esto, el que no conoce a Superá creo que mide dos metros y pico y bueno, empezó con su Todas Historias de Gánster que estaba muy bien elaborada, muy bien escrita en una película, verdaderamente nos entrábamos en el papel y recuerdo que alguien le gritó algo atrás, ¡eh, boludo, vete el gánster! No sé qué y el chabón paró la música, se sacó la máscara y dijo, prendeme la luz, venía a decírmelo acá, no volaba una mosca en el lugar, no volaba una mosca, posta. Nada, bueno, y bien, y aparte de eso, nada, lo que buscaba Ale, por ejemplo, en esa época Superá era, nada, también estaba en una búsqueda en encontrar algo de su identidad, de su familia, cosas que, que bueno, que son más íntimas, pero tiene que ver con una identidad, que no era una pose, o sea, yo lo vi porque me lo contó, me contó ciertas realidades de su familia, de sus ancestros y demás y tenía que ver un poco con lo que él hacía y lo que representaba, que no, no era una gilada. Después podés estar de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Lo mismo con el Contra del Hombre, las giladas que hacíamos, lo que decíamos, que terminábamos en culo mostrando el trasero que era irreverente, punky o, no sé, era esa mezcla de cosas. Transgresor en el momento, Era transgresor, sí, 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 sí. Y bueno, nada, se dio la comunidad de Nación Hip Hop así. Bueno, Martín Biallín estuvo este fin de semana en Rosario y juntó a los AMC que hace como 25 años que no se veían. Así que está Pepe Rapp y Capaz, ayer me habló Diego Capaz, me dijo, vamos a hacer algo juntos para que, ojalá que podamos tocar con el Contra del Hombre algún día y se vengan a Rosario. Así que, esa magia está latente ahí, más allá de que ahora tengamos 50, está latente ahí. Y no me escapé de la pregunta que me hiciste, ¿cómo veo la escena hoy? Yo veo que, que está, nada, hay un montón de capacidad, como dijiste vos, hay skills porque hay mucho conocimiento, hay mucho tiempo para la práctica. Los chicos saben que hay que practicar para poder llegar a, cosa que tal vez yo quedo pintado al lado de algunos, de algunos chicos y me parece bien eso porque por ahí lo mío va por otro lado y también necesito skills y aprender y practicar y demás, por eso ensayo también en casa y demás. Pero bueno, está la capacidad. Ahora, también, algunos chicos por ahí no sé, y chicas no se dan cuenta, nada, los tiempos cambiaron, los paradigmas cambiaron, las realidades son otras, hablan otros idiomas los chicos, yo soy, bueno, tuve suerte de dar talleres de rap para adolescentes, para niños y tengo dos hijas adolescentes, ya universitarias las dos, ellas son jóvenes, no son adolescentes. Y bueno, nada, hay otras realidades de las cuales el rap habla también. Uno de los exponentes de Norteamérica más importantes para mí de las nuevas, los nuevos paradigmas es Logic, por ejemplo, es un rapero que es de la hostia, con una historia increíble que se los recomiendo para aquellos que no lo consumen, padre negro, adicto al crack y demás, una madre neurótica que estaba casi, siempre estaba internada y demás, blanca y el pibe motita así como de pelo de afro pero bien blanco y la mamá dice que lo despertaba a la noche como a las tres de la mañana para pegarle y le pegaba para hacerlo llorar para que sepa que el mundo iba a ser tan duro en el futuro. Entonces el chico creció con esas historias, bueno, los blancos le decían negro, los negros le decían blanquito y nada, yo creo que esas cosas, bueno, hablan de la libertad de credos, de la libertad de la sexualidad, todas estas cosas que por ahí en la época nuestra eran un tabú, eran más difíciles de ver o nos reíamos de eso, si decíamos ya si Meli le queríamos pegar a alguien porque se usaba gorrita, imagínate la apertura mental. Sí, 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 teníamos también otro contexto porque si uno escucha el rap de los noventa también estábamos muy enojados contra todo porque, bueno, lo que estamos viviendo hoy más o menos con internet eran más o menos los noventa en el cual era todo fiesta, champán, joda y por detrás había un industricidio. También teníamos a la policía que no entendía por qué nos vestíamos así, por qué actuábamos actuábamos de la manera que actuábamos y después teníamos también como decíamos las tradiciones del rock nacional y de esto ustedes se hacen los yanquis, se hacen los negros, mala palabra, entonces era como una lucha constante, estábamos a la defensiva. Está bien, está bueno ver el contexto también y entender el por qué de aquello. Yo hoy veo, no sé, fuimos a una escuela y veo al 30% de los alumnos con gorrita, imposible que en mi época de la secundaria tenés que entrar con una gorra al colegio o el director bailando rap y rapeando. O rapeando, un director rapeando. No, no, eso es genial, eso es genial hermano. Nada, eso está buenísimo, me parece que el planeta fue hacia ese lado y eso lo celebro y después, bueno, que se haya instituido el rap y el hip hop como una cultura de las más poderosas en el mundo o no sé, todos los géneros o todos los artistas han pasado, artistas mainstream de todas las épocas han pasado por esto, o sea, un ejemplo vivo es Flavor Flake de Public Enemy. El tipo ahora es un influencer de 60 y pico de años, no sé cuántos tiene, 60, por ahí tiene o por ahí tiene un poquito menos. Que ha tenido una vida agitada porque, bueno, tuvo problemas de adicciones y demás y lo ves que va por todos los estadios del mundo saludando a todo, tipo de artistas o sea, es recontra humilde porque va, viste, va y saludan y todos los reconocen como diciendo Flavor Flake, no, no, vos sos el tipo, el tipo. Bueno, ha tenido, no sé si en MTV o en otro canal en su momento un programa, un reality en el cual buscaba novia, no, no, loco. sí, que esa era, como dijiste vos hace un ratito, la época bananera de MTV, claro. Ahora que tuvieron los Juegos Olímpicos él representaba, creo que las, el Waterpolo o algo así, el equipo de Waterpolo de mujeres era el tipo como que él era la mascota. Que el rap haya llegado, se haya metido ahí y Flavor Flake siempre como validando la conciencia, el rap conciencia de Public Enemy y declarando abiertamente que ellos son una industria y que ellos viven de eso y me parece que está buenísimo, él el Cool J y son tipos que generan conciencia, que generan conciencia por lo que hacen, no sé. Bueno, hablando, justo mencionaste a él el Cool J y vos me decías que bueno, que teniendo la edad que tenés y todos están volviendo, bueno, el puntero también ahí, que después de hacer sus cosas, la vida cotidiana o a veces también los diferentes caminos nos llevan a decir bueno, tengo que, cuando uno tiene familia o algo, la responsabilidad está acá y no deja de amar la cultura hip hop o como decías vos, de escuchar rap y amar esto. Pero, el otro día había una nota que le hacen a MC Light, una eminencia dentro del micrófono femenino y estaba en un podcast charlando y sacó unos temas ahora con cincuenta y pico de años y entonces le dicen bueno, después de diez años sin sacar música volviste a sacar, ¿cómo fue eso de volver? Y primero que ella dice que nunca me fui porque está esta no de volver, yo creo que nunca nos vamos de esto, podemos estar más disponibles o menos disponibles según la realidad que nos toque, la economía y un montón de cosas que influyen. Dice, primero que nunca me fui, segundo, el que me vino a agitar que por qué no sacaba música fue él el Cool J, porque él sacó música ahora que acaba de sacar un video con Eminem que la rompieron. Sí, es un discaso. Digo, y está a la altura, digo, rapeando al mismo nivel de skill, ¿entendés? De Eminem, que Eminem siempre dice que fue influenciado por él el Cool J. Total. Y bueno, y MC Light dice, volví a sacar música porque él me agitó, ey, ¿qué te pensás? ¿Que estás grande para esto? El momento. Y digo, el momento para aprovechar ahora de la gente que estuvo en su momento activa y por ciertas cuestiones de la vida tuvo que dejar y hoy vuelve, digo, es lo mejor que puede llegar a pasar. Y lo mejor que puede llegar a pasar también es que los que dieron el puntapié inicial vengan para contar la historia, para charlar, para hacer conversatorio, para dar talleres. Vos están mucho metidos en eso y por ejemplo, el proyecto Haciendo Rap Juntos, que bueno, que le mandamos saludo ahí a parte del arte y a Yuli que pasaron por acá por el programa y a Martín también que está involucrado. Nada, nuclea un poco eso, juntar las generaciones. ¿Cómo te sentiste en ese proyecto? Bueno, recontra honrado, muy entusiasmado de participar. Nada, soy alguien que tiene solamente la secundaria terminada, participar de una vinculación de una universidad nacional como el Arturo Jabreche y con un profesor tan dedicado y tan comprometido como es Martín, nada, me pareció increíble porque sabía que si uno le pone media pila el proyecto, todos los proyectos que vos encares por ahí tienen que fructificar. Podés ir a una escuela, podés ir a una villa, podés ir a una cárcel. De hecho, eso es lo que hicimos. Yo fui a un penal el año pasado a rapear. Hoy fuimos a un colegio por la noche de los lápices. Hicimos un libro, hicimos un disco, hicimos varios videos. Los chicos estuvieron el otro día en un evento de CONAU que es una asociación de profesores universitarios y estuvieron rapeando en la plaza de Congreso por un evento, bueno, por esto de la baja de imputabilidad. Nada, estamos, no sé, la vida es política como dice Martín, política que significa que tenemos... No partidaria, siempre lo decimos acá, que hay una discusión también con eso, que el hip hop es político. Es político, no partidario, pero es político. Sí, sí, sí. La palabra política, nada, asusta. Es totalmente como la conocemos nosotros los argentinos, por eso también, viste, está bueno esto de las nuevas épocas que, nada, te desarman los conceptos y dejar de un lado un poco esa cosa, esos miedos viejos que nos pusieron y que los arrastramos y que ya está, que no tienen por qué volver a, no sé, acompañarnos ahí. Haciendo Rap Juntos es un proyecto muy lindo de vinculación de la universidad con los, bueno, en este caso son raperos solamente, hay, bueno, Juan WLH también es B-Boy, Julie también es grafitera y hay algunos otros que ya pasaron y que ahora no están tan activos en el proyecto, pero sí, para mí fue increíble y invitado por Martín, en el año 2018 a conversatorios que hablábamos online con gente en Canadá y en México que también estaban estudiando el rap de sus países y también el de Argentina. Martín escribe para, nada, unos proyectos también en España, hace muy poquito hicimos, él me invitó a mí a hacer un, también una, como un, un diccionario de hip hop con una, con una profe de Alemania, nada. Ah, pará, 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 que eso yo lo chusmíe, también está en el Atlas, algo que escribiste vos y Martín, eso lo chusmíe, entré a chusmearlo. Está buenísimo y nada, es una profesora mucho renombre con libros que son académicos que tienen, viste, como lo académico es todo, digo, tienen que sí o sí remitirse a cosas que, a hechos tangibles, viste, es como más empírico, entonces sí o sí tiene que haber una revista que diga tal cosa y tal otra y bueno, ahí compartimos datos y cosas, para mí es increíble, es alucinante compartir ese tipo de experiencias, es alucinante, así como para, no sé, DJ Black cuando se fue con Actitud María Marta, ahora esa propia Actitud María Marta a tocar a Polonia, a, no sé, a Francia, a Hip Hop al Parque, a Hip Hop al Parque, ni hablar, bueno, Sudamérica es un sueño. Bueno, hablando de Actitud María Marta tocaron este sábado, la cual no pude ir y me perdí en el Full Moreno, Frankie Quiroga también de La Plata estuvo representando pleno ahí, bueno, también estuvo Julie, el Honesto, vio un montón de gente y bueno, fue la vuelta de Actitud ahí después de tantos años con Alica y Malena, abrazo especial eso y bueno, está buenísimo que todo vuelva, que todo vuelva. En la vuelta, están los piojos volviendo. Bueno, hay una controversia ahí, el tailandés ahí está enojado con el tema de... Escuché que el bajista que está enojado. hay un quilombo con los piojos, no, nos metamos en terreno que... Bueno, Contra del Hombre tocó con los piojos en el Parque Rivada en la época en una de las fechas que se hizo solidarizándose con la familia de Bulacio por la muerte de Bulacio en aquella época, bueno, la Correpi también nos... O sea, habló con nosotros para ver si podíamos tocar y éramos como... Ahí era emergente el rap. Ahí conocimos a Almada, ahí conocimos a Tumbe de Marta ese día, así que fue una época, un día ícono. Tocaban los piojos, tocaban todos tus muertos, creo que la renga me parece también, Catupecumachu, así que compartíamos esos escenarios año 95 o 96. Bueno, mi amigo, vamos a mirar la hora, 20, 12 minutos, la charla está lindísima y cuando yo quiero, cuando me quiero acordar me olvido de... de que tenemos un programa radio y nos ponemos charlando. Pero bueno, vamos, voy a hacer una pausa con música, así Maxi toma un poquito de agua y nos preparamos para hacer una sesión en vivo, que trajo unas pistas y queremos hacer musiquita y vamos a hacer una nueva columna porque siempre solemos hacer homenajes acá en el retorno del Boombap, desde el inicio del programa en el 2017, pero la otra vez lo escuché a Key or Res One hablando, digo, no dijo nada nuevo pero sí está bueno recordarlo, cuando falleció Fat Man Scoop hace poquito, decía, hubiese estado bueno que los homenajes se lo hagan en vida porque cuando estaba en la cúpide de su carrera nada, todo pasa rápido, pasa rápido, hoy falleció, falleció arriba del escenario diciendo si vinieron a ver el show todo el mundo grite y su última palabra fue griten y cayó desplomado en el escenario, le hicieron RCP y falleció el otro día en el hospital, pero bueno, entonces, haciendo homenaje en vida vamos a hacer una columna que se llama The Ladies in the House las chicas están en la casa porque está bueno que empecemos a mostrar a las MCs que desde los inicios de la cultura hip hop están copando el micrófono en una cultura predominantemente por los hombres también muy machista en su momento el rap muy misógino muy machista y hay MCs que vienen desde el inicio y una es Sharon Green que nació un 25 de octubre de 1962 en Carolina se crió en el Bronx tenemos fotito ahí de los Funky 4 plus 1 eran los Funky 4 más 1 ella era la más 1 porque era la femenina ahí había lugar pero según cuenta la historia ella fue fundadora del grupo porque cuando ella se incorpora al grupo eran dos MCs y ella estoy hablando nada más y nada menos que de MC ya rock denominada la primera dama del hip hop fue la primer MC femenina en copar un micrófono y tenía unas habilidades hoy hablamos de las habilidades de los skills que nada que tapaba a sus compañeros de grupo no por eso o sea por eso mejor dicho perdón me corrijo por eso mismo en su momento cuando los invitan en 1981 al Saturn de Night Live David Harry de la agrupación Blondie que la productora quería llevar a Grandmaster Flash y los Furio 5 y Blondie dice no 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 Blondie en su momento los que pudieron ver la película Wild Style andaba con Fafa Freddy que estaba llevando todo el hip hop a Manhattan y mezclando luego con la cultura punk rock y a donde como se dan las coincidencias porque arrancó en el mismo escenario arrancamos acá de la misma manera juntándose el punk y el hardcore y todo lo que era alternativo y Blondie dice no 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 o sea Grandmaster Flash y los Furio 5 es más Blondie hizo Rapture y lo nombra Grandmaster Flash en la canción que nombrando Lolo lo hizo mucho más famoso dentro del ambiente pero dice tengo todo el respeto por Grandmaster Flash por los Furio 5 pero los Funky 4 Plus One tienen una en sí femenina entonces en 1981 fue el primer grupo del Bronx televisado en Televisión Nacional en Estados Unidos en el Saturday Night Live pero ellos graban una canción el año anterior en 1979 cuando Sugar Hill Records estaba sacando sabemos la historia de Rapper Delight que fue un producto hecho por Sylvia Robinson lo que era Grandmaster Flash y los Furio 5 y los Funky 4 Plus One eran los grupos originales del Bronx de gente del Bronx que era de la cultura hip hop formándose después de lo que era la Zulu Nation es más MC Shark Rock es afiliada a la Zulu Nation entonces eran como decimos nosotros en el ambiente reales no era el producto de los raperos que los juntaron que le habían robado las rimas a la Grandmaster Cast y toda la historia que sabemos después bueno Shark Rock nada tremenda carrera con los Funky 4 en Plus One luego cuando Sugar Hill vio que estaba sacando moneda con todo lo que era el éxito de Rapper Delay y toda la música medio que empezó a fichar a los grupos y ahí hubo una separación entre el grupo de ella se juntó con Lisa Lee DVD y formaron lo que se llamaban Us Girl que los que vimos la película Beat Street en la primer fiesta en ese edificio abandonado son las tres chicas que rapean cuando se arma la contienda entre los New York City Breaker y la Rock Steady Crew él se arma un quilombito ahí en la fiesta pero ya ahí ya estaba separada de los Funky 4 Plus One nada Beat Street 1984 la vimos ya con Oscar y luego nada el Bronx hace poco le dio la llave del Bronx por ser la primera en sí y también tiene el día de Shark Rock tiene un día en el año que es el día Shark Rock nombrado por ser una de las primeras MC femenina de la cultura Hip Hop así que vamos a escuchar a MC Shark Rock con el Funky Plus One Rapping en Rocking del año 1979 acá en el retorno del Bumba ¡Pura! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que sonaba era The Ladies in the House, The Ladies in the House, MC Jack Rock, primera en sí femenina, respeto, homenaje, integrante de los Funky 4 Plus One. Le contaba a Maxi que viendo entrevista de ella, cuenta que cuando van a Saturday Night Live en 1981, nadie lo sabía, pero estaba embarazada. O sea que toca en vivo, en televisión abierta a nivel nacional en los Estados Unidos, con unos dolores de panza increíbles, se sentía pésimo, se sentía muy mal. Pueden ir a ver a YouTube, video Funky 4 Plus One, Saturn Night Live, 1981, van a ver el video, los presenta Debbie Harry, The Blondie, y tocan en vivo, primera vez en televisión con su DJ cortando y mezclando. No era chamuyo, no había playback, era estrictamente como se hacía en el Bronx en el barrio. Y ella cuenta que sus amigos estaban enojados con ella en el detrás de escena, porque los dolores de panza que tenía de estar embarazada no podía más. Pero sin embargo, con todos los ovarios bien puestos, se hace una presentación y se rapea del carajo. Vayan a verlo porque es digno de verlo, sabiendo después en una charla que dio ella esta anécdota. Pero nada, súper aplaudible de este lado de acá, poder femenino ahí. MC Zara Rack, la señora del micrófono del hip hop. Increíble. Luego vamos a seguir desglosando, como también vamos a seguir desglosando las primeras MC femeninas de acá. Roxanne Chanté. Porque en este país, Roxanne Chanté, recomendable su película. Me encantó, me encantó, ya la vengo viendo varias veces. Nada, Saltan Pepa, MC Light, Queen Latifah. Y de acá tenemos también. Yo, yo. Para tirar para la vida. Sí, sí, de acá también. Bueno, La Plata tiene mucho MC femenino. Sí, saludo para la Maja. Maja, una genia. Saludo para Shiften, que también pasó por el programa. Nueva generación increíble. Una cabeza. Disfruté la charla con ella, pero no te imaginás. Bueno, de eso es lo que trataba de referirme de las nuevas generaciones. Compartimos fecha con ella en la Universidad Jauretche hace unos meses. Bueno, el año pasado. Fue increíble en nada. Y aparte venía escuchando su material ya desde hace un tiempo. Y obviamente que es para abrir la cabeza. Es para ir por ahí. Yo invito a que los nuevos MCs y las nuevas MCs vayan por ahí. Sea que tengan elementos de trap o de otros géneros, no importa. Pero que encuentren una búsqueda. Porque hay mucho para decir. Y tienen mucho. O sea, que estén mirando lo que se vende para decir primero o mejor no. Empezá por lo que vos querés decir de verdad. Y después, bueno. Hacé lo que quieras después. Tal cual, tal cual. Pero no deje de decir lo que vos querés decir. Porque si no, el rap es eso. Es la palabra, el poder de la palabra. Así que nada. Aprovecho por lo de Shiften. Hablando del rap y el poder de la palabra, hagamos un poco de rap. Vamos con musiquita de los noventa. Saludo para el Neos. Que está siempre firme, escuchando ahí, hermano del otro lado. Gracias por el aguante. Y acá le sé quién sea Polino. Me tira un mensajito rápido que vamos a ver si lo leemos. Dice, uy, uf, nuclear. Dice, hablaba mucho de él antes. Para que lo voy a abrir porque... A ver si llego a leerlo. Nuclear, nuclear. Nicolás Palumbo. Lo tenemos como un personaje mítico de ahí de Quilmes. Se hablaba mucho de él antes y después de la época nación hip hop. Hacía bases instrumentales. Incluso, si la data no me falla, le hice una entrevista a Ice-T cuando fue con Body Count en el 95. Sí, para la revista Madhouse. Mirá. Ahí está. Tomá ese. Ahí está, Maxi se acuerda. Sí, sí, sí. Está la foto ahí en el Sheraton. Fue con... Bueno, el... No recuerdo el nombre, pero el chico que editaba la revista Madhouse era uno de los que tenía puestos en el parque de Rivadavia y siempre comprábamos discos y todo. Hicimos una onda increíble ahí con él. Y creo que estaba con Walden Editor ahora. Labura con la editora que editó. Que sacó el libro La Evolución del Flow. La Evolución del Flow y también el 5.000 Disparos de Martín Biagini. Vamos a lo nuestro. Vamos a arran. Sesión en vivo. Para mí sos Maxi de Encontra del Hombre, pero también Ram Das, pero ahora Ram Express. Ahí está. ¿De qué viene? Un poco... A ver. Yo tengo una iniciación de una tradición de la India por el movimiento Hare Krishna. Entonces recibió el nombre de Mariada Puruyotama Das. Significa la persona suprema que marca los límites del Dharma. De lo que está bueno aceptar y lo que no está bueno aceptar. Nada. Esta filosofía te enseña que lo que somos nosotros somos asistentes de la realidad. Somos gente que no somos los ambos disfrutadores de la realidad. Cuando nos ponemos ese papel de disfrutadores solamente, la cagamos. ¿No? O sea, mayormente. Es lo que suele hacer la clase política. Entonces... Nada. En su momento... Ese es un nombre de Rama. También Rama es una deidad de India. Ram viene de ahí. Y... Nada. Lo que me pasó es que cuando empecé a subir música a Spotify, había unos 35 Ram Das. Inclusive Ram Das... Como a mí me pasó con DJ Perro. Está lleno de reguetonero con el perreo y con todo eso. Con el perro, claro. Por eso me puse al estilo grafitero el 76, que es el año nacimiento. Perfecto. Perfecto. Nada. Que está bueno. Así se va construyendo un poco nuestra realidad también artística. Entonces, nada. Inclusive hay un gurú, uno de los padres del LCD, que se transformó en un gurú porque siguió una tradición de la India. Era un alemán. Un norteamericano, perdón. Y es el gurú Ram Das. Entonces, nada. Usé ese juego de palabras. La X como una incógnita. Y pres es una... Con Z al final es una palabra que en griego significa aquello que vale la pena esforzarse por hacer, ¿no? Entonces, siempre hay como algo, una X ahí, una incógnita que no sé qué es, pero sé que hay que ir por ahí. Así que, nada. Es un juego de palabras también divertido para mí. Y ver si de esa manera tener un nombre, por lo menos en las tiendas virtuales, que nada. Que pueda identificarme con el rap y con lo que hago. Así que va por ahí. Señoras y señores. Pero Randas entra bien y Maxi también. Randas, Maxi de En Contra del Hombre, haciendo sesión en vivo, viajando en el tiempo, acá en el retorno del Bumba. Estos de Nación Hip Hop, 1997. Acusados de En Contra del Hombre. Todos los días una parte de su vida viviendo sin saber para qué debió seguirla sin motivos, sin buscar el por qué debió matar por un momento no pensado, que hasta ayer debió pagar sin aguantarse la ayuda de su gente que no tiene ni la culpa ni el poder que solo tiene que miente. Solo para tratar de robarse tu confianza y después ya arreglarán tus fianzas y todas las cosas que tuviste que pagar son consecuencias de la vida que lleva hasta el final. Fue por miedo, fue queriendo, fue obligado, fue pidiendo, fue teniéndola en tus manos y empezar a estar viviendo. Corriendo, escapando, sabes que te están buscando y que lo hubieras pagado lo que estaban esperando. Tu gente te perdonó porque la hora te llegó sin poder y sin tener la culpa de fallecer. Corriendo, escapando, siempre te están buscando. Si ahora no te calienta, podrita sin que te sientan vos. ¿Sabes dónde están? Acusados, ellos te van a encontrar. Corriendo, escapando, siempre te están buscando. Si ahora no te calienta, podrita sin que te sientan vos. ¿Sabes dónde están? Acusados, ellos te van a encontrar. Es un mallato y ahora pasamos 30 años en el tiempo, llegamos con tregua, tregua para nosotros. Me tome un tiempo para asimilar lo que vi, un tiempo de tregua solo para mí, pasado y futuro se juntan aquí, en contra del hombre una rueda sin fin, evolución e involución de un humano disidente que a veces miente y termina fuera de sí. Lural urbano, aprendamos que es sano reflejarse la desgracia de un hermano, porque es costumbre de villanos, tirar la piedra y esconder la mano, no vivas en este plano en vano, ahora naciendo en un nuevo prototipo de lo que fui, ojando el pasado desde la muralla que hoy nos separa de lo que viví, suena la pista, ya está la vista, seamos dos protagonistas, demos de valor al algoritmo, hip hop, sube la base, sube la clase, ya se repite, una danza ritual, un rap de acá, un equilibrio ancestral, rimos de madre, áfrica, rimas de la rabal, Por eso hoy ve a la lengua que llegó nuestro, tiempo de tregua No nos vamos a equivocados, el primer tema de contra del hombre, si le puedes subir un chiquitín ahí va bien Nacimos y crecimos soportando el dolor, morimos oprimidos bajo mi sucia nación, no me culpes y no puedo asundarte a salir, dolor y odio nos quisiste asentir, jamás te importará si vos te morís, porque nunca pensaron en lo que vos decís No ven el daño que están causando, no ven el daño que estamos sufriendo, por distintas religiones tanta gente muriendo, por codicias un político que sigue sonriendo Nuestra gente en la guerra cayendo, nuestras vidas destrozadas, gritos de violencia y mentes atrasadas, la gente piensa que todo es así, vivir con dinero no es ser feliz Pero como se equivocan cuando el hombre hace esas cosas, de que no sirven las fábricas de armas, de que no sirven las armas usarlas, de que vale vivir en este mundo, si vivirlos destruirlos sin razón de lo que hicimos No entiende pero no entiende, lo que voy a expresar, que este mundo se va a acabar y que si esto ya no vale y si esto ya no sirve, hay que cambiarlo para mejorar Equivocados, equivocados, la gente piensa que esto es así Equivocados, equivocados, vivir con dinero no es ser feliz Equivocados, equivocados, la gente piensa que esto es así Equivocados, equivocados, vivir con dinero no es ser feliz El retorno del boom bap Dedicado a DJ Black y a todos mis compañeros de En Contra del Hombre Este domingo vamos a estar tocando en vivo en el Pateando Barrios en Quilmes, Pateando Rap En Contra del Hombre En Contra del Hombre En Contra del Hombre Todos vamos a querer gritar en contra de... No estoy en estado para hablar de cómo son y nos importa Tampoco nos pensamos como vos porque yo sé que el tiempo que te toca vivir hoy No es muy bueno que no creas, nosotros estamos peor Pero no importa, no me importa que sea corta Así viví sin esperar que una persona baje y que te haga feliz Ninguno de nosotros quiere, hoy hay que seguirlo ¿Por qué? Nos gustó ser uno mismo, por eso contesté para tratar de que te sientan Gritarle que te mienta, ahora no me calienta No quiero pensar ni en el lugar donde naciste Ni en la gente que se muere al saber que no comiste Pero que muchas veces, hasta consigo mismo, el hombre es tan mequino que se alimenta de egoísmo Y sin ni siquiera el pensar que se perjudica y perjudica a los demás Pero como todo esto es lo que nunca va a cambiar Solamente hay que aceptar los errores que cada vez serán más Y apuntando a tantas cosas que si algún día yo las nombre Todos vamos a querer gritar en contra del hombre EN CONTRA DEL HOMBRE EN CONTRA DEL HOMBRE EN CONTRA DEL HOMBRE Todos vamos a querer gritar en contra del hombre Dj perro, los Scraps Estás de Rasek Porque en contra del hombre Por todos nuestros actos Por toda nuestra gente Que sigue llorando Porque no quieren pagar más Porque no pueden aguantar Porque no quieren lo que quieren Y quiero esta sociedad Que pierde el tiempo Jugando con armas Que viven la vida Viendo como se matan Que triste es el cielo Cuando está nublado Que triste que mis padres Se vivan drogando Yo, 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 yo Me muevo a este ritmo nuevo Dodo, do, 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 miño Del equilibrio en los compases Te invito a que pases Con frases, no te disfraces Yo, 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 yo Me muevo a este ritmo nuevo Dodo, do, 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 miño Del equilibrio en los compases Te invito a que pases No te disfraces Vienen y vienen y vienen Vienen y vienen y vienen Vienen a contarnos Lo importante que seamos Y con esa actitud La vida olvidamos Porque lastimamos Y luego pensamos Que es una injusticia Estar donde estamos esclavos De las pasiones y alucinaciones Alienaciones en la esfera De las confusiones Porque donde estamos es lo que nos damos La vida de cabo ¿Qué quiere seramos? Sentirnos, sentirnos, se ganamos Y apuntando a tantas cosas Que si algún día yo las nombro Todos vamos a querer gritar En contra del hombre No respiro en la vida No hay descanso en la muerte Solo quiero gritar Espero que esto me centre Me olvidé Que la humanidad y nuestra esencia Siempre fue y será El miedo y la codicia Me enteré en las recientes noticias Que aprobaron lo que hoy Yo tengo como injusticia Hoy me veo entre los demás Retorciéndome en la nada Soy tan sucio por dentro Y tan limpio por fuera Ahora sí me voy a dar Esa oportunidad De pelear la guerra Dentro de mi mente Vivir es sufrir Es a lo que yo hago frente En el borde del bien En el borde del mal Esto no me da para más Por más que yo lo intente Por la raza y su día Por creer ser uno mismo Y apuntando a tantas cosas Que si algún día yo las nombro Todos vamos a querer gritar En contra del hombre gracias papá sesiones vivos randas mamá el tipo vino y dijo gracias ya arranqué de nuevo volví y al lado de los pibes todavía me falta skill ¿a dónde? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? lo damos todo lo damos todo y emoción pura a pleno hermano para todos los que estaban escuchando del otro lado 107.5 universidad un repaso por la historia nada hermano un orgullo que estés acá qué lindo qué lindo qué lindo uh sí yo me quería hacer scratch y cantar el estribillo porque las veces que estuve ahí abajo gritando bueno el día de la reunión de Contra el Hombre me tocó hacer el sonido en la radiográfica así que también era un una cuestión de emociones de hacer sonido cantar el estribillo volver para atrás hay algo que que es súper súper interesante del fenómeno en Contra el Hombre y no sé si le pasan a otras bandas pero nosotros lo concebimos como que en Contra el Hombre siempre es los que estábamos ahí arriba rapeando el DJ Black haciendo las cosas y todo el mundo que está alrededor haciendo cosas eso es en Contra el Hombre son los compañeros que están ahí saltando cantando no sé siempre venía uno ¿puedo tocar la guitarra? sí subí una jam ¿viste? estaba Fernando y Gabriel Ruiz Díaz de Catupecu Machu y estaban siempre bueno no sé si siempre pero por lo menos toda una época previa a la presentación del disco de Noción Hip Hop siempre venían los recitales y saltaban con nosotros cantaban levantaban a mí así en anda ¿viste? y nada era esa energía de decir es por acá el quilombo está acá vamos a meterle bueno NN fue grabado ahí en los estudios en los estudios de Catupecu sí con Gabriel Ruiz Díaz que fue el técnico que la verdad tuvimos una experiencia increíble muy muy linda en esa época también nos juntamos con Taida León que bueno el hijo de David León que lamentablemente se quitó la vida hace un año pasado nada que fue un rapero y una rapera porque fue una rapera trans que vivió en Estados Unidos mucho tiempo y estaba buenísimo lo que hacíamos tocaba a Gaspar Venega la guitarra con ellos o sea estábamos en la crema de ahí del rock de lo que se venía y nada lo disfrutamos lo compartimos lo vivimos fuimos a tocar Mar del Plata con Letal con una banda de trash de esa época que era estaba ahí pegado tocaba con Black Sabbath siempre o sea con todas las bandas internacionales tocamos con los brujos fuimos en cemento me acuerdo con los brujos siempre en cemento y nos hemos ido a tocar al interior de La Pampa o algún lugar así con los brujos y nada jugar al fútbol con los brujos yo era fanático de los brujos lo fui a ver con Irvana ahí a Vélez y nada esas cosas que pasan bueno ahora en el documental por suerte revivimos unas cuantas cintas la del Buenos Aires no duerme creo que alguna la del Parque Rivadavia de Bulacio en el Buenos Aires no duerme lo vi por Match Music hermano estando camberizo lejos pero no poder ir pero si me acuerdo haberlo vivido en Match Music y esos sillones que tenían el cual le hacían reportaje a ustedes o al sindicato o a Mike D le mandamos un saludo a Mike D pionero que también queremos tenerlo acá porque queremos las voces de los que dieron los puntapié inicial máximo respeto para los arquitectos ustedes son parte de los arquitectos de esta generación que hoy en día se está disfrutando la cultura para todos esos que nos dijeron va a ser una moda pasajera claro 50 años pa acá estamos dale papi rapeando una bestia como Maxi así nomás así nomás bueno hablamos un poco de pasado un poco de haciendo rap juntos todo futuro que se viene porque vos bueno estás activo no parás y siguen viniendo cosas mirá tuve la propuesta de Diego Abazo hace un año un poquito menos de un año de producir un par de canciones con esto que sea comúnmente abierta él es más productor de música como un poco más bailable como New Funk cosas tiene mucho de Prince y de eso y de ahí salió una de las canciones sin miedo es una de las canciones que salió de esas mezclas de Abazo que nada tiene una mezcla como más electro si la escuché en YouTube nada me copa de hecho hoy la toqué en la escuela y fue un momento de bailar y demás siento que bueno mi vida con un montón de cosas que me pasaron la estuve como cargando la mochila viste y así como caminando con los hombros caídos pero ya no más ya tengo 49 años y hay muchas cosas que dejé y entonces pienso que el rap lo puedo utilizar por ese lado con esos ritmos esos géneros que están buenos que también te invitan a bailar nada incursionar por ese lado es lo que estoy deseando estoy armando ahí una canción también de tango rap que me invitó un amigo un productor que está muy buena si bien hay el tango rap hay un montón y lo que yo creo que lo más destacado son esas mezclas que hizo Easy A con Trap y eso me parece que o bueno mismo Smoller con ATR lo que hicieron los chicos fue increíble de hecho bueno Mariano sigue incursionando Mariano Rucci sigue incursionando Smoller se abrió un poquito pero Mariano Rucci sigue incursionando en este género la mezcla de tango con la música urbana y grabó con un montón de artistas muy zarpados que nada que está para echarle el ojo porque siempre está produciendo a nivel y están grabando en el estudio Panda o sea hacen cosas de nivel me despierta mucho hacer esto música en espacios que tengan que ver con lo cultural con los espacios sociales con el trabajo social siento que trabajar con chicos con adolescentes en situaciones desfavorables económicas como la Villa Itatí ahí en Bernal donde estuve dando en talleres pienso que lo mío va por ahí es compartir eso compartir con mis hijas por ese lado de hecho mis hijas también compartimos un montón de música y bueno es lo que no sé Randaz va por ahí vamos a ver que sale esperar documentar en contra del hombre que estamos todos muy manijas por eso y es fecha ahora cerquita hay algo ahí está este domingo 29 el domingo ya en 4 días 5 días Pateando Rap es un evento que se llama Pateando Barrios de Quilmes súper interesante una movida que no tiene bandera política partidaria pero sí una bandera de compartir y de juntar siempre alimentos y cosas para los merenderos y demás ahí está DJ High un gran amigo Carlito High un gran amigo él siempre está también ahí pregonando para que esas cosas funcionen y vamos a tocar con En Contra del Hombre ya nos habíamos perdido la fecha anterior porque bueno hubo ahí unas cositas que no sucedieron para que estemos y bueno va a estar Martín Biagini presentando el proyecto haciendo rap juntos va a hablar un poco de su de su investigación para el libro y demás va a estar El Puto Negro que es un amigo también que empezó a dar vueltas hace un tiempo que es un es un argentino nací bueno un argentino que a los 3 años se fue a vivir a España y creció con el rap de España tiene 38 años una cosa así y es de Alicante me parece que lo conocí el día de En Contra del Hombre hice en Radiográfica ahí está él empezó a ir en Radiográfica nada él va a venir y va a hablar un poco también de cómo es esto cómo es lo que creció allá y lo que vio allá y lo que está viendo acá nada es un tipo increíble que canta nada canta de la hostia o y bueno y hay un montón de gente del rap de zona sur van a estar los chicos de ahí de Quilmes no recuerdo los nombres pero bueno mucha gente de Quilmes rapeando porque hay mucho rap en Quilmes así que eso va a ser abajo del puente 14 de Agosto en Quilmes entrada gratuita donde está todo pintado ahí en el skatepark y si no un alimento no perecedero el que puede traer o alguna ropa usada o algo que sirva para compartir en los lugares que más se necesita esa es la próxima fecha y bueno y después laburar para el documental que ya está en mano de quien lo está editando estaba en vista la entrevista con Malena y con Yacimel que era lo que nos está y con Pedro Peligro lo que nos estaba faltando pero bueno hay material de cuando nos juntamos en la plaza y en el parque Rivadavia también la otra hace poquito que para los 40 años de break sí, sí, sí yo tengo que editar el video todavía de eso la tiro acá al aire para salseme de boludo pero sí porque teníamos una murga al lado que nos está por toda la música y le voy a poner una música está pendiente está pendiente increíble esa juntada fue épica épica yo no llegué a charlar con todo el mundo porque querías hablar con todo creo que me saqué muy poca la foto que sacó la sacó Martín Martín no saqué fotos yo con mi celu porque estaba y después me copé en filmar porque tenía la GoPro y digo hay que hacer un registro de esto y estaba en el cipher porque me quedé arrinconado contra el muro pero estaba viviendo nada el hijo del mono ahí tirando sus skills una bestia nada un momento único único 2048 estamos ahí llegando al tiempo final redes sociales plataformas de Spotify canal de YouTube todo donde se pueda escuchar Randaz en contra del hombre todo el material ok vamos simplemente les voy a decir si me confirman del otro lado que nos van a seguir que nos van a escuchar que nos van a poner play que les van a poner like y que les van a poner un comentario ahí ya los pongo compromisos compañeros del retorno del boom por favor reaccionen reaccionen eso eso ya mismo quiero verlo ahí los likes en un ratito bueno nada mi red social instagram que lo uso un montón es ram ram-express xprez también también me puedo buscar en Spotify con el mismo en Spotify o Deezer o iTunes según lo que usen con el mismo nombre ram-express y también en YouTube lo mismo así de esa manera está todo como conglomerado ahí van a encontrar varias cosas o sea de las canciones solistas que estuve haciendo desde la pandemia para acá o desde el 2018 para acá más algunos demos y otras cosas del año 2013 2015 hay material también de Sana de una de las bandas que participé de varios años 2016 es más al retorno del Boombap temporada anterior en Berisso había agido con Sana saludo para todos los chicos de Sana un genio bueno el profe Gerardo Montes de Oca que es una eminencia es un gran amigo que tengo que hacer una charla con él con el tema de pintar tu barrio pintar tu isla y toda la movida que estaba haciendo con el tema de la pintura que ya ha tenido repercusión internacional estaría bueno que lo venga a charlar acá y contarlo en propia persona bueno si está escuchando ya estás invitado si si sabe que el retorno del Boombap es su casa loco no hay que repetirlo sabe que que estamos para eso Maxi eh un súper orgullo que haya venido para acá vos sabés que yo soy fan tuyo eh yo dentro del hip hop entiendes soy un amante un apasionado pero tengo mi cuestión de que aprendí bueno ya se lo he dicho al Black personalmente lo sabe el Black y lo he publicado lo he posteado y bueno cuando compartimos escenario con Rima Rebelde también lo he posteado porque para mí ustedes eran nuestra escuela eh si bien estábamos bailando y haciendo de todo acá pero nosotros lo veíamos de abajo del escenario ustedes entonces hoy poder compartir una charla un mensaje eh para mí es buenísimo es buenísimo así que súper respeto por todo lo que has aportado a la cultura hip hop lo que seguís aportando y por seguir acoplándote a las nuevas generaciones y haciendo el trabajo social que desde el retorno del boom up entendemos que es el verdadero hip hop increíble increíble el verdadero hip hop no está en la tele dice Gamma Stoner y es verdad está ahí en los barrios está en los barrios con la diversidad con la nueva generación con las nuevas cabezas con las nuevas cuestiones nada manifestándose totalmente totalmente es algo que es un regalo que nos ha hecho esta generación también de de afroamericanos a nosotros y nos han permitido bueno aunque alguno diga que no nos han permitido aunque el Lord Jamal de Brian Nubian diga que no nos han permitido usar estos 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 skills y estas cosas que vienen de antaño que no vienen solamente de esa época y nada vinieron para quedarse y para para expresar para compartir y no lo olvidemos por más que se ponga bananero como pasó en los 2000 en algún momento después viene el 2010 después del 2020 y así será de acá adelante pero seguir transmitiendo seguir transmitiendo porque eso es lo importante gente esto fue el retorno del boom bap el tailandés en el otro lado de los controles haciendo que el programa salga espectacular como siempre dj perro en la conducción en la mezcla único programa en argentina hecho por un dj con bandeja en el estudio a mi no me gusta hermandarme pero esta bueno decirlo porque es el único así que esta buenisimo que lo digamos de vez en cuando se lo recordamos a los high school musical maxi randas ram express de contra del hombre un tremendo homenaje que haya estado acá nos despedimos como todos los lunes con el bendito funk del lunes de funk baby porque el funk son las bases con el soul y el jazz del hip hop y también porque arrancamos la semana el lunes y hay que ponerle pilas maxi le puso todas las pilas con una tremenda sesión en vivo pero nos vamos con the bar case que son una banda de funk formada en 1964 en memphis tennessee y sacaron este disco que se llama money talks en el año 1978 y escuchamos este tema holy ghost esperamos que tengan excelentísima semana vamos a meterle para adelante como siempre aguante no se olviden de la lucha no se olviden de la conciencia hay que estar en la calle hay que seguir gritando hay que seguir manifestándose y que sea hip hop gente nos vemos la semana que viene buena semana esto fue el retorno de Bumba boop 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 ¡Gracias!